La gobernación del departamento a través del secretario de coordinación ha dado a conocer que iniciará acciones legales en contra de entidades financieras que no hagan cumplir el decreto departamental que beneficia a los adultos mayores para que familiares o terceros con autorización puedan cobrar la renta dignidad, evitando que este sector vulnerable se exponga aún más al coronavirus, lamentando que hasta la fecha entidades financieras solo acaten el decreto supremo y no así el decreto departamental. Los adultos mayores, las personas de alto riesgo continúen delegando el cobro de sus rentas, de sus salarios y de sus trámites bancarios en las entidades financieras. ¿Cuál es el objetivo de esta decisión? Salvaguardar la vida, preservarlos, evitar que los más vulnerables en un momento crítico estén expuestos. Y entendiendo que la vida es lo primordial, este decreto permite que los familiares continúen cobrando estas rentas para que no se expongan a los adultos mayores. Estamos notificando a las instituciones y a las entidades financieras para que cumplan lo que dice el decreto nacional que permite a las entidades, a las ETAs, en este caso a la gobernación, tomar las medidas que correspondan. En caso de que esto no ocurra, vamos a tomar las vías legales para que este decreto se cumpla, porque no existe ninguna razón que contradiga esta decisión. Y deberán ser las entidades nacionales regulatorias del sector bancario las que debiesen instruir de manera inmediata el cumplimiento de este decreto, porque si no, ellas también estarían incumpliendo las disposiciones nacionales que obligan a que lo dispuesto por las gobernaciones pueda acatarse en el contexto de la pandemia.